Buenos días, somos Alex y Lorena y llevamos tres meses viajando y trabajando por el sudeste asiático. Y en el vídeo de hoy os queremos enseñar cómo es un día normal en la vida de un nómada digital. Hoy es un día en el que tenemos que trabajar un montón, tenemos que entregar un montón de proyectos, necesitamos buen internet y necesitamos un espacio muy bonito para hacer fotos y vídeos de producto para nuestros clientes. Así que hemos alquilado una habitación en un sitio, ya lo veréis, vamos para allá. Ahora mismo estamos alojados en pleno centro, a 5 minutos de Kaosan Road, la zona más turística, la zona más mochilera, pero en una calle lateral, Rambutri. Este hotel la verdad es que está muy bien, han sido creo que 35-38 euros la noche, que está muy muy bien, pero no es tan bonito y no es tan estético, así que no podemos hacer las fotos aquí. Por eso hemos tenido que coger otro alojamiento por una noche y nos ha costado 97 euros, que la verdad es que entra dentro del presupuesto que nosotros le damos a nuestro cliente. Y aquí estamos, esperando a que venga el coche que nos va a llevar desde Rambutri hasta el nuevo apartamento. La verdad es que el apartamento es una locura. Ahora cuando lleguemos os lo enseñamos, pero es muy muy chulo. Creo que es más grande que la casa de mis padres, 125 metros cuadrados. Por cierto, es 2 de enero, feliz año. Es el primer vídeo de 2024. Lo mejor de todo es que nos quedamos en el piso 33, es la primera vez que nos quedamos en un piso tan alto. Como os hemos dicho, estamos en la planta 33 de 34 y el piso es enorme. Son 124 metros cuadrados y caben hasta 4 personas porque tienen 2 dormitorios dobles. Vamos a verlo. Bueno, lo primero que tenemos es esta pedazo de entrada con un mueblecito para los zapatos. Y aquí está la cocina, que aunque es pequeñita, está súper bien equipada porque tiene de todo. O sea, tiene este pedazo de frigorífico que es enorme. Incluso lavadora que nos va a venir muy bien porque tenemos que hacerla colada, microondas, mejor equipada que muchos pisos en los que hemos vivido. Súper bien. Mirad, por ejemplo. Despensa. ¿Qué dices tú? ¿Para qué? Pues sí, despensa. Muy bien, cocina 10 de 10. Seguimos. Esto es un salón que es más grande que cualquier casa de Londres en el que hayamos vivido y más grande que cualquier salón en el que yo he vivido en mi vida. O sea, es enorme la parte del sofá para estar de chill, de relax, un escritorio allí para trabajar, como la especie de comedor. O sea, este, miradme, sí que parece bien o sin nada en medio del salón. Enorme, 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 enorme. Y esto nos va a venir súper bien para ver los vídeos que veréis mañana. Y lo mejor del salón es el balcón que tiene con unas pedazos de vista que vais a alucinar. Mirad qué skyline más impresionante. Estamos en un piso 33. Qué pasada. Yo creo que nunca he estado tan alto. Increíble. Mirad, nuestro edificio favorito, el que está como medio roto. Una pasada. Es que encima allí se ve el un pinipark. O sea, estamos como en el centro de la parte financiera de Bangkok. Una pasada. O sea, si tú lo piensas, por 97 euros, ni tan mal. Y por aquí continuamos a la parte de las habitaciones y los baños. Primero tenemos aquí el primer baño, porque encima tiene dos baños. Que este ya es enorme y es mejor que nuestro baño de donde nos estamos quedando ahora. Porque tiene hasta mampanas, champú, gel. Bueno, súper equipado. Muy bien. Y justo enfrente está la habitación extra, que no vamos a usar. La usaremos para hacer los vídeos. Pero ni tan mal. Porque es que encima los colchones son comodísimos. Y tiene moqueta, que esto nos recuerda mucho a Edimburgo. Pero bueno, una habitación también súper bien. Con escritorio, armario, muy completa y con las vistas increíbles. Y ahora nuestra habitación, que está por aquí. Que también es enorme. O sea, mirad el baño. Si el otro baño era grande, este baño es inmenso. Porque la bañera es que cabemos Alex, yo y tres personas. ¡Guau! Cada uno con su lavabo, ¿eh? Es verdad, no me hayan fijado. Increíble, es verdad. O sea, unos lujos que nosotros no estábamos acostumbrados. Ay, aquí está la lucha. ¡Ah! Yo pensaba que era el baño. No, no, no. Bueno, claro, se me va a pedir el radio. Mira, 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 mira. Tú estás aquí cagando y te entra hambre y dices, voy a pedir algo. Y ya más. O sea, hola. Escritorio para trabajar, que también viene siempre súper bien. Y nuestra pedazo de cama, que además estamos durmiendo en camas separadas. Así que va a ser súper guay. Y es que son tan cómodas. Esto es lo bueno de los hoteles relativamente caros. Porque las camas suelen ser bastante cómodas. Y también aquí hay otro balcón. Es más pequeñito, pero son las mismas pistas porque nuestro balcón está ahí. O sea, también genial para dormir mirando a la ciudad. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Increíble el piso, de verdad. Es increíble. Muchísimo más de lo que nosotros jamás hubiésemos pedido. Pero bueno, el día de hoy es de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es ir al 7-Eleven a comprar la comida. Y a por detergente, que queremos poner una lavadora y aquí no hay nada. Así que vámonos, que tengo un hambre ya que da calambre. Bueno, como vamos a estar casi todos los días metidos en el apartamento para trabajar, hemos comprado los sándwiches de alga de Alex, los unigiris, sándwiches de espinacas y queso. Y costaba muchísimo encontrar estas patatas, las que me encantan. Porque no suelo haberlas aquí en los 7-Eleven de Bangkok. Que en este ha sido como... Es súper pequeñito el 7-Eleven, pero aún así las tenían. Estoy por coger dos. Por tu abrazo. Hoy os queremos enseñar cómo generamos dinero mientras viajamos con nuestras fotos y nuestros vídeos. Pero antes, vamos a comer, intentando manchar lo menos posible para tener el salón impoluto para las fotos y los vídeos. Y luego os contamos. Lo primero que hemos comprado es un sándwich de espinacas, que nos encanta. Y encima está hecho a la sandwichera. Están buenísimos y son súper difíciles de encontrar porque toda la gente los quiere. Entonces cuando vamos a muchos 7-Eleven ya están agotados. Pero hoy los hemos encontrado y hemos comprado tres. Obviamente también hemos comprado las patatas, que me encantan. Y en vez de coger una segunda, hemos cogido setos de queso. Que aquí nos los hemos probado y queremos ver si realmente saben igual que de España o tienen un sabor diferente. Alex se ha cogido de aperitivo su onigiri favorito. Y yo me he cogido de postre una magdalena, porque el otro día Gaby de Cuaderno de Viajes nos dijo que las magdalenas del 7-Eleven están buenísimas. Y como todavía no las había probado, me he cogido una magdalena de chocolate y plátano. Y luego ya el resto han sido bebidas. El zumo que le gusta a él, zumo de piña. Yo todavía no lo he probado. Un café con leche, que se supone que tiene cero azúcar. Tampoco lo hemos probado a ver qué tal está. Pero bueno, tiene buena pinta. Y una Coca-Cola, porque ahora mismo necesitamos cafeína en el cuerpo para poder trabajar. Ah, y yo me he comprado de postre esto que no he probado nunca, pero he visto que están súper buenas. Que son como unas galletas de Nutella. No sé cómo son, o sea, no sé si es modo galleta o qué. Luego os hago la review. Y ahora que tenemos el estómago llenito, nos toca ponernos a trabajar. Nosotros tenemos varios clientes. Varios clientes a los que le ofrecemos diferentes servicios. Desde gestión de redes sociales, creación de contenido, asesorías, de todo, de todo. El cliente para el cual estamos trabajando hoy es una empresa que vende maletas de viaje en Estados Unidos. Contactamos con ellos hace unos dos años cuando empezamos a crear contenido en Instagram para ver si podíamos hacer alguna colaboración. Nosotros estábamos buscando maletas. Seguramente ellos querían contenido, así que bueno, nos mandaron dos maletas gratis a cambio de dos vídeos cortos para usarlos en sus anuncios. Lo cierto es que terminaron súper contentos y ahí empezó una relación laboral en la cual nos mandaban más maletas para que le hiciéramos más fotos. Y así hasta el día de hoy. Cuando les dijimos que nos íbamos a viajar al sudeste asiático seis meses, nos propusieron el reto de traernos una de sus maletas al viaje e ir creando contenido con la maleta por los diferentes países por los que íbamos a ir pasando. El paquete que tienen contratado con nosotros incluye un montón de fotos y vídeos que luego utilizan ellos en sus redes sociales, en sus campañas publicitarias y demás. Y eso es lo que hace que nosotros podamos generar una serie de ingresos para seguir viajando. Pues así con una serie de clientes hasta que poco a poco hemos podido escalarlo hasta el punto en el que los dos hemos dejado nuestros trabajos convencionales, que nosotros éramos programadores y desarrolladores web y ahora estamos aquí viviendo solo de la creación de contenido, de la fotografía y del vídeo. Nuestra primera sesión del día la vamos a hacer aquí en la habitación principal. Vamos a intentar destacar pues lo bonita que es la habitación, las vistas que tiene y la cama que es espectacular y con la maleta pueden quedar muy buenas fotos. Y ahora que ya hemos hecho algunas fotos en la habitación nos hemos venido al salón y vamos a intentar hacer alguna sesión un poco más ejecutiva, más de sala de trabajo, que también nos las piden mucho. Bueno, os dije antes que iba a probar la galleta esta de Nutella, aquí tengo un cacho fuera ya y veamos qué tal está esto y si merece tanto la pena como la fama que tiene. Es literalmente Nutella, ahí a casco porro, porque es un tocho así y esto es como un barquillo o algo muy finito. Lo de dentro está rico, lo de fuera galleta no es, es como un plasticoso, o sea que lo de dentro la Nutella guay pero lo de fuera no. Hemos tenido que parar de trabajar para poder ver este espectacular atardecer, que es que es increíble, mirad las vistas. Yo no sé si en mi vida he tenido algunas vistas así, pero de verdad, poder tener un trabajo que nos permita ver estas cosas y disfrutar de estas experiencias es el mejor regalo que hemos podido tener en la vida. Y ahora llega la parte más tediosa de los vídeos, que son los vídeos de Top Motion, ¿y por qué es tan tedioso? Pues lo primero es buscar un encuadre que valga para la maleta y que quede bien, es decir, así es como se ve en la cámara y luego allí es donde está la maleta puesta. Pero la cosa de estos vídeos es que tenemos que hacer muchísimas fotos y cada vez la maleta se va a ir moviendo un poquito, un poquito, un poquito y le van a ir entrando ropa. Os vamos a enseñar cómo se hace esto. Bueno, pues primer vídeo terminado. Han sido dos horas de grabación y ahora a mí me quedan pues como seis de edición, pero bueno, eso no lo vais a ver, tranquilos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lorena se va a poner a subir las stories de hoy, que también forma parte de nuestro trabajo, llevar nuestras propias redes sociales, también es un trabajo. Y yo me voy a poner a editar el vídeo de YouTube que vais a ver esta noche. Bueno, esta noche no, la noche del vídeo que toque, porque vamos con un poquito de retraso, un par de días de retraso. Así que nada, nos ponemos a ello y luego cuando hayamos terminado de subir las stories y editar un poquito el vídeo, vamos a enseñaros la piscina de este edificio que dicen que es increíble. Aprovechando que este edificio tiene gimnasio y piscina, son las ocho de la noche, hemos terminado de trabajar y toca moverse un poquito. No es algo que hagamos todos los días, pero si tenemos gimnasio y piscina hay que aprovecharlo. Bueno, no podemos ser más pardillos. Son las ocho y trece de la tarde, acabamos de llegar. Yo me acabo de sentar en la primera máquina y entra un hombre y dice, close, close, y yo como que close, de siete de la mañana a ocho de la tarde. Con el agua y todo que veníamos. Supongo que la piscina cerrará igual. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Mi piscina de gimnasio? Bueno, la piscina cierra a las nueve de la noche, vamos a poder darnos un chapuzón. Y bueno, ahí hay una especie de mini jacuzzi, que creo que es la primera o la segunda vez en mi vida que me voy a meter en una piscina con jacuzzi. Y las vistas, pues bueno, ¿qué os puedo decir? ¡Qué increíble! ¡Wow! No penséis que todos los días son así, ni que nuestro viaje ha sido así. Estos solo son los días que tenemos que trabajar, porque al final dedicamos cierta parte del presupuesto para alojarnos en este tipo de sitios que nos permiten a la vez disfrutarlos. Y es un lujo, de verdad. Es una cosa que sin este trabajo no podríamos permitirnos. Mirad el baño que nos vamos a dar en este sitio. Es que no me lo creo. Ahí lo veis abajo a la derecha, 30 graditos a las 8 y 20. Nada mal Bangkok, nada mal. No me puedo creer que sea 2 de enero. Primera cosa que hay que hacer cuando se llega a la piscina, ver cómo de fría o caliente está el agua. Si me conocéis, sabréis que cuanto más caliente, mejor. En todos los ámbitos de mi vida. Está fría, está fría. No me gusta el agua fría. ¿Pero y qué esperabas? Y menos por la noche, porque hace mucho calor en el ambiente, como para que esté fría, ¿sabes? ¿Quieres empezar por el jacuzzi? En Bali estaba súper calentita. De verdad, qué pedazo de experiencia, bañarse aquí con las vistas de la ciudad en pleno enero. Pero es que no tiene ningún sentido esto, de verdad, de verdad. La piscina tiene una parte de jacuzzi que tú puedes pensar, jacuzzi, caliente, tampoco. Pero bueno, está guay porque tiene un montón de burbujitas. Así que cuando sea capaz de meterse, os diré qué tal. Mirad, ¿eh? Estamos en la planta número 7 y nosotros estamos allí arriba del todo, justo, justo arriba del todo. ¡Guau! Pero a lo mejor, sin duda, para mí, el poder bañarte con estas vistas, con estos rascacielos, con estas luces. Se ven, por ejemplo, los focos por allí atrás de algunos centros comerciales. No sé si se aprecia en cámara. ¡Guau! Pero qué bonito es todo esto. Estoy escuchando un pequeño perrillo que avanza por aquí. ¡Me metí! ¡Madre, qué frío! ¿Qué va? ¡Uf! Necesito nada. Con esto tampoco queremos dar la falsa idea de que es muy fácil trabajar con las redes sociales o dar el salto a trabajar de autónomo. Nosotros hemos estado tres años trabajando en nuestro proyecto Cosas de Viajeros antes de ver el primer céntimo de euro. Todo lo demás han sido horas y horas y horas de trabajo prácticamente gratis porque no hacíamos nada, prácticamente no han salido colaboraciones y de repente, una vez que alcanzas cierta experiencia y cierta antigüedad, aprendes a hacer las cosas de la manera correcta y es cuando realmente ves los beneficios. Pero esto no es llegar y besar el santo, como se suele decir. Lleva muchísimo esfuerzo, lleva muchísimo sacrificio, lleva muchísimo trabajo y sobre todo constancia. Mucha, mucha constancia. En nuestro caso al final se consigue, pero sabemos de mucha gente que lo intenta y no ve resultados. Entonces, quitaos esa falsa idea de que vivir de las redes sociales es muy fácil, que es un sueño para todo el mundo y que es un trabajo idílico porque lleva muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio. Y hoy estás aquí y mañana estás aquí y sin un duro. ¡Qué locura la ciudad de noche! ¿Se puede ser más bonito? ¡Madre mía! ¡Ah, pero qué vistas son estas! ¡Buah! No lo supero, ¿eh? De verdad, de verdad. Estoy obsesionado con este skyline. ¡Qué pedazo de edificios! Estaba viendo que allí hay un montón de luces y he pensado, tiene que ser un centro comercial, ¿no? Pero en esa parte no recuerdo ningún centro comercial. Hagamos zoom. Cambiemos de cámara. Pues sí, pues sí. Efectivamente es el icon Siam. Mirad qué bien se ve. ¡Qué fuerte! Pensad que está al otro lado del río. Después de la piscina ha tocado cenar. Hemos estado trabajando hasta ahora. Es la una de la noche. Lorena ya se va a acostar porque está muy cansada. Ha estado contestando comentarios, ha estado editando fotos, subiendo fotos, contestando correos. Es una máquina. Y ahora me toca a mí terminar el vlog de hoy, que no lo he terminado. Me quedará, no sé, una hora o dos. Yo creo que para las tres de la mañana lo tendré terminado, que no es una mala hora para publicarlo en España. Pero es lo que hay. Un vídeo al día tiene que salir, pase lo que pase. Así que nada, os vais a quedar un ratito conmigo aquí editando y luego veremos a ver qué tal el resultado. Son las dos y treinta y nueve. Acabo de terminar de editar el vídeo. Estoy con la miniatura ahora y en lo que tarde en subirlo, lo publico. Que ahora mismo en España tienen que ser las nueve menos cuarto. Es una buena hora para subir un vídeo porque la gente por la noche suele estar muy a gustito en el sofá de casa. Y nada, voy a dejar el vlog por aquí. Estoy bastante cansadito. Solo queríamos enseñaros cómo es un día en nuestra vida. Nuestra vida trabajando y viajando por el sureste asiático. No es tan divertido como se suele pensar que puede ser esto de viajar y trabajar. Hay días que son así. Si os ha resultado curioso, tenéis más preguntas de cualquier tema. De cómo conseguimos los clientes o cómo empezamos en esto de trabajar de la fotografía y el vídeo. Cualquier cosa, cualquier cosa. Nos decís abajo en comentarios y podemos hacer otro vídeo. Podemos hacer un directo. Podemos contestar vuestras preguntas por Instagram. Lo que necesitéis. Y nada, muchas gracias por verte el vídeo. Ya sabes que una suscripción y un like se agradecen mucho. Y nos vemos mañana. Adiós. Adiós.